Música Arracha León Bueno, pues hemos hecho un mercado durante todo el día hemos empezado esta mañana prontito a las 11 con Herri Quirola, ha habido hasta mediodía a las 12 con un taller ahí de ferraría Es duzu conciencia, rey Música 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 Y bueno, pues aparte del ambiente, de los puestos y demás esta tarde tenemos la visita de Lolenchero que pasa por Llano y nada, pues va a estar ahí recibiendo a los niños recibiendo las cartas de ellos con sus regalitos y lo que han pedido y dándoles un pequeño detalle o sea, a uno les toca unas bolitas, unas cajitas de chuches chocolatinas, bueno, pues una pequeña cosita para los críos Música 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 Hicimos el año pasado también, el año pasado cayó en domingo lo hicimos en domingo y fue el primer año y la verdad que nos habíamos animado a continuar porque hubo, tuvo mucho éxito la gente estuvo muy contenta era la primera vez que se hacía algo así parecido en el barrio aunque en fiestas, pues bueno, sí que se hace también feria y demás pero bueno, la idea de juntarlo con el Lolenchero pues ha gustado entonces nos hemos animado a hacer otra vez Música Música